Puertas cerradas, privacidad asegurada, teléfono apagado, comunicador del Omnitrix apagado. No deben molestarme bajo ninguna circunstancia. El destino de todo el universo está en riesgo. Del universo de los Humo Slimers, claro. Mi primera tarde libre en semanas. Nada podría arruinármela. ¡Qué mal! ¿Qué fue todo eso? Mi Asmood estuvo dentro del monstruo de zanahoria del Dr. Vegetto haciendo crecer un tallo cerebral de chico bueno con el resintetizador. Aún no veo el problema. ¡Eso iba a tardar mucho tiempo! Así que me convertí en vomitón y me lo comí. ¿Con Asmood adentro? ¿Qué? ¿Lo escupí? Como sea, el pequeño vuelve a su laboratorio por unas vacaciones de mí y dijo que podría ser mi mentor. ¿Quieres jugar videojuegos? ¡Bien, judojamers! Sumo Slimers. ¿Ves? ¡Ya estoy aprendiendo de ti! ¿Y... ya aprendiste algo? Sí, que estas barbas de cyberpiratas no nos han ayudado a pasar al nivel del barco fantasma. Internet no siempre dice la verdad. Internet no siempre dice la verdad.